Gracias compañeros por el pase, me encuentro en este momento en la sede de la DIRINCRI, aquí en la avenida España. Hace breves instantes se presentaron siete organizaciones criminales, entre ellas las peperas del cercado, los cara pintada de comas y una banda de raqueteros liderados por una mujer. El general Lavalle también se refirió al tema de las recompensas en sentido a las cuatro capturas que han habido de los más buscados de Lima. Y estas son las declaraciones. Bueno, sí, efectivamente, hay gente que manifiesta tener temor, pero bueno, se le está garantizando la reserva de identidad. Es un normal procedimiento y así está determinado. Entonces el personal que trabaja en este sistema de recompensa es personal altamente capacitado. Han pasado por el polígrafo, han tenido todas las pruebas psicológicas, toxicológicas. Entonces, personal a uno, que guarda la reserva de la identidad de la persona que da la información. ¿Y eso cumplió con el pago a aquellas personas que brindaron información de los cuatro detenidos? Bueno, entiendo que están en la etapa final. Están en la etapa final. No tengo las precisiones porque eso corresponde a otra comisión. Pero hasta el día de ayer sabía que estaban en la etapa final. O sea, por ayer o día. No, o sea, no tengo la precisión porque eso corresponde a otra comisión y eso es en absoluta reserva. Entonces, hasta ayer sabía que estaban en la etapa final para el pago. Cuando la información es muy precisa, bien, porque se captura de inmediato. O sea, si la aplicación se captura. Entonces, ahí hay que ponerlos de disposición al detenido, a la autoridad que lo solicita. Y ya se hace el informe en el cual se acredita de que esta captura se debe a la información que dio la persona. Entonces, eso ya va a una comisión a través de la dirección de operaciones de la policía. Y a una comisión que ya hace la evaluación final y efectúa el pago. Es posible que varias personas den el dato. Pero hay el que da la información precisa. Hay informaciones no directas. O sea, hay personas que llaman y dicen, a mí me dijeron, a mí me contaron. Es distinto a que alguien diga, aquí está, yo lo he visto, yo lo conozco. Entonces, eso se evalúa y se trabaja con la misma fuente. La misma fuente de información trabaja con los especialistas. Y ahí se precisa quién es el que realmente está dando la información que consigue la captura. Del mismo modo, agentes de la Divincry de Breña capturaron a José Aníbal Mercado Guerra, uno de los presuntos delincuentes que ingresó a robar en la tienda de Tayloy en Breña. En la noche, observa el video completo con sus declaraciones en la edición central de 24 horas. Adelante, estudio. Adelante, estudio.